Y a lo largo de todos estos años hemos tenido acá infinidad de emprendedores que nos han contado sus historias. Y recuerdo que en plena pandemia, y bueno, una vez transcurría la pandemia, también hemos escuchado muchos relatos de emprendedores que en ese momento habían decidido, bueno, iniciar un proyecto con todas las dificultades que teníamos durante esos días y con toda la incertidumbre, sobre todo de cómo podía funcionar justamente ese emprendimiento en un momento en donde no solamente el país, sino todo el mundo estaba virtualmente detenido en el tiempo. Y vamos a hablar justamente con alguien que inició un proyecto en pandemia y que, bueno, parecería ser como que le fue bien, porque hoy, ya cuatro años después, se sigue agrandando y su empresa se sigue expandiendo. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, Matías Ruiz, el ex dueño de la heladería Senior Yuppie, y ya lo estamos saludando. Matías, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Todo bien acá en Chascomús. Vos estás en Chascomús, ahí, ¿radicado desde hace cuánto? Desde hace cinco años. Cinco años. Cinco años viviendo en Chascomús. Te fuiste un poco antes de la pandemia. Nos fuimos antes de la pandemia a buscar una vida nueva sin saber qué proyecto hacer con mi familia. Vivíamos en Zona Sur, en Temperley. Y bueno, un poco lo que vos estabas contando en el inicio de la charla, de que nos pusimos una primera heladería. Te voy a corregir en algo, fue antes de que arranque la pandemia nuestra primera heladería. Ah, antes de que arranque. Exacto. Inauguramos el 18 de enero del año 2020, justo dos meses antes de que arranque. Sí, ahí no más. Ahí no más. Pero bueno, la nota de color y del proyecto es que en plena pandemia decidimos empezar a fabricar nuestro propio helado, porque nosotros lo comprábamos, y ampliarnos en lo que es abrir un local en el pleno centro de Chascomús, sobre la calle Libre del Sur, que era un momento de mucha incertidumbre, y nos decían que estábamos locos, que todo el mundo cerraba, y nosotros lo abríamos, que suena gracioso, pero en su momento había que hacerlo. Y bueno, ahí arrancó lo que es nuestra empresa de hoy, que sigue siendo una empresa familiar, que hoy, gracias a Dios, en pleno crecimiento, con hoy día 18 sucursales abiertas al público en modo franquicia, y la realidad es que estamos muy contentos, y bueno, apostando también en un país muy difícil y demás que hacen que a veces uno tenga dudas y demás, pero bueno, acá estamos, firmes y también en pleno crecimiento día a día. Matías, ahora vamos a hablar un poco de las características de la heladería que realmente las tiene, pero contame primero por qué te decidiste por el negocio del helado, digo, tenías alguna experiencia, o creo que lo haces junto a tu mujer, ¿no? A mi esposa. Sí, te cuento breve. Nosotros en Temperley, yo particularmente tenía un salón de fiestas, trabajaba mucho, mi esposa era gerenta de un concesionario de autos, y la realidad es que trabajábamos un montón los dos, teníamos un muy buen pasar económico, pero se nos estaba haciendo muy difícil lo que eran los tiempos, los tiempos para nuestras hijas y demás, entonces esa fue un poco la decisión de cambiar y de venir a buscar una nueva vida a Chascomús, y la realidad es que sin saber qué hacer. Entre medio de todo eso salió a poner una heladería, que una gente de otros lados nos proveía del helado, la realidad es que armamos algo lindo y un poco distinto para la zona, nos empezó a ir muy bien, trabajamos dos meses y nos agarró la pandemia, que bueno, de público conocimiento, lo que nos pasó a todos. En ese interín, que nos quedó el tiempo muy libre, empezamos a ver que podíamos ir un poco más allá, y obviamente sin saber absolutamente nada, empezamos a improvisar en lo que es el tema de, no improvisar, no sé si es la palabra adecuada, sino en ver la manera de empezar a fabricar nuestro propio helado, y mediante capacitaciones y cosas virtuales, y consejos de algunos colegas, amigos que teníamos de anterioridad, nos largamos a la fabricación de nuestro propio producto, hacemos un helado artesanal, con sabores muy diferentes a las demás heladerías, que creo que ahí estuvo un poco nuestro secreto. Ahí está la característica y la ventaja diferencial que tienen ustedes, contanos un poco de qué trata eso. Bueno, les cuento, la realidad es que hoy nosotros tenemos una lista total de 150 sabores, en todas nuestras sucursales van a encontrar en cartelera entre 70, 80 y 90 sabores que la gente pueda elegir, que ahí ya marcamos una diferencia a los demás, porque la gran mayoría de las heladerías tradicionales o normales, vamos a llamarle, te ofrecen una lista de 30, 40, cuando vos entras a nuestras heladerías, encontrás del vamos una diferencia del doble de sabores de los demás, y de los cuales hacemos sabores a lo que es los tradicionales, que tiene cualquier heladería, que son muy buenos, que a veces la gente piensa que no los tenemos, pero sí los tenemos, y a diferencia de los demás, hacemos todo lo que es sabores a golosinas, que te llevan directamente a la infancia, o a las golosinas que uno comía cuando era chico, que tenemos una lista muy grande, después hacemos sabores de helado de lo que es todo lo que es bebidas alcohólicas, que realmente se hacen con la bebida alcohólica y están logrados al 100%, después lo que es galletitas, alfajores, no sé, tenemos helado de sabor a yerba mate, de pochoclo, para las fiestas hacemos helado de sira, de pan dulce, de ananá fish, y como que siempre vamos innovando en lo que es mezclar la golosina preferida de uno, o la galletita, o el alfajor, o la bebida alcohólica, y poder traducirlo a que vos te tomes un helado que realmente está hecho con la materia prima de la golosina, o de la cosa en sí, y tiene el sabor específico. Y contame algo que me interesa muchísimo, estoy viendo por ejemplo todas las golosinas que tiene, que bueno, por supuesto, yo tengo más de 50, pero bueno, muchas de ellas las comíamos cuando éramos chicos. Cuando eras chico ibas al colegio. Manalita dolca, bueno, el kinder, el subbus, bueno, miles. ¿Cómo logran, digamos, imitar, o que sea lo más parecido el sabor posible? ¿Tienen alguien que se especializa en eso? Sí. Contame un poco cómo es la cocina, te cuento. Para lograr justamente el gusto lo más parecido posible. El sabor. Nosotros tenemos un eslogan, de nuestro eslogan de la heladería del señor Yuppie, es que somos creadores de sabores. Y realmente lo somos. ¿Por qué? Porque todos esos sabores los fuimos creando, de esa parte se encarga mi esposa, que se llama Valeria, ella está a cargo de lo que es la fábrica, que realmente se capacitó mucho para poder generar y lograr todo lo que hacemos. La realidad es que hay muchos sabores que nos costó mucho lograrlos y a la vez también hay muchos sabores que quedaron en el tintero, como siempre digo yo. Claro. Porque nosotros tenemos una política que si el sabor no está bien bien logrado al 100% no lo sacamos a la vez. No lo sacamos. Ajá. Inclusive, cuando vos visitás alguna de nuestras heladerías, siempre hacemos un juego con el cliente, desquedarte de probar algunos sabores sin decirte cuál es, y que vos adivines cuál es. Y cuando la gente adivina, la realidad es que esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos, porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Es el mejor testeo, digamos. Totalmente, totalmente. Respecto a tu pregunta, la realidad es que se trabaja mucho con lo que es fórmula, se trabaja mucho con lo que es la golosina en sí, a prueba, a prueba y error. Obviamente, no sé, te pongo un ejemplo, nosotros hacemos helado de capitán del espacio blanco, que es un sabor que hoy es el sabor más vendido de nuestras cadenas, y la realidad es que nosotros logramos la fórmula del alfajor en sí, en lo que es la masa del alfajor, y nosotros intentamos hacer la misma masa, utilizar más o menos el mismo uselecho, utilizar el mismo glaseado, y a la vez el helado tiene el sembrado de alfajores capitanes del espacio. Entonces, ¿cómo que complementa? No es que es una base blanca con alfajor, es un helado sabor a alfajor capitán del espacio, y con un condimento extra de pedazos de alfajores en lo que es el helado en sí. Y así un poco con todos, hay algunos que lo podemos lograr, por ejemplo, tenemos muchos sabores de lo que es caramelos y chicles, que a esos, lamentablemente, no los podemos sembrar con los caramelos o con los chicles en sí, primero porque... Y segundo porque, por ejemplo, hacemos helado de palito de la selva. Realmente el helado tiene los dos colores del palito, está logrado al 100%, pero no le podemos sembrar palitos porque se ponen muy duros, y le vamos a romper las muelas a la gente cuando le interese practicar. Entonces, hay cosas que se pueden sembrar y no. La realidad es que hay un trabajo por detrás muy grande, de mucha gente por detrás, que a veces uno piensa que es fácil, pero no lo es. No, no, claro, me imagino. Te vuelvo a repetir que somos una empresa familiar, que hemos crecido mucho en muy poco tiempo. Hoy tenemos 18 sucursales, tenemos más de 250 empleados, de los cuales le damos trabajo a muchas familias. Somos muy fuertes en lo que es redes sociales, que eso acompaña a que el crecimiento sea constante, y hoy es a donde hay que apuntarle, para si alguno quiere tomar de ejemplo para lo que haga. Y la realidad que, si les puedo decir algo, es que se animen, de que uno con ganas y con fuerza las cosas se logran, a veces cuestan un poco más, a veces cuestan un poco menos. Pero bueno, si hay emprendedores que están escuchando, el mensaje sería ese, que nosotros arrancamos sin saber nada de la profesión, con muchas ganas y con mucha innovación. Eso creo que marcó la diferencia hacia los demás. Animarse. Sé que estamos en una situación muy difícil, pero bueno, si uno trabaja y le gusta lo que hace, y ama su profesión, lo logra. Matías, matías, contame, acá estoy viendo, bueno, decíamos, diferentes gustos de golosinas. Esas golosinas, por supuesto, pertenecen a diferentes tipos de empresas de consumo masivo. Ustedes, en algún momento, no sé si con todas, pero con alguna tuvieron algún contacto para... Sí, sí, con la gran mayoría tuvieron contacto, inclusive... No, digo, para pedirle algún consejo de esto o del otro, o no sé si la fórmula o... Sí, hay algunas marcas que lo pudimos lograr nosotros, hay algunas marcas que se han comunicado ellos con nosotros... Mirá, mirá. ...para que, no sé, brindarnos un asesoramiento mejor, brindarnos una mejor compra de su mismo producto para el sembrado del helado, y hay otras que son muy grandes, inclusive que hasta ni siquiera son de empresas de Argentina en el país, que no hemos podido tener ningún contacto en ningún momento. Que no les gusta alargar la fórmula tampoco. No, no, igual fórmula no, pero más que nada en lo que es... Sí, algún asesoramiento, digo, o la materia prima. Porque digo, digo, no, no, también digo, el que ande bien el helado de ustedes y que sea realmente parecido, también es un... se retroalimenta, digamos, para ellos también. Para ellos también. Es un beneficio para ellos. Sí, la realidad que eso nos empezó a suceder hace unos dos años, que tuvimos los primeros contactos, que nos dio mucha satisfacción, que ellos nos busquen a nosotros hasta para que les mandemos una muestra para felicitarnos, para ver en qué nos pueden ayudar. A la vez ahí arrancamos una campaña nosotros de hacerlo a la inversa. Y como te vuelvo a repetir, hay algunos que lo han tomado muy bien, hay otros que no lo tomaron tanto y hay otros que ni siquiera nos pudimos comunicar porque te van a repetir que no son empresas nacionales, entonces se hace mal fícil. Pero sí hubo... Que son nacionales y no tienen un equipo que se encargue de eso, entonces como que lo dejan pasar y demás. Pero sí hubo casos a lo mejor de alguna empresa o una marca que vio que estaba a lo mejor su competidor y te llamó y dijo yo quiero participar también. Exactamente. Qué interesante. Que también habla un poco bien de lo que venimos haciendo y sin querer competir a nadie y sin querer mocar nada y siempre apostando al trabajo y al ver qué podemos hacer y qué podemos hacer distinto y cómo compensamos a nuestros clientes. Siempre estamos haciendo acciones en las sucursales, siempre dándole algún juego con algún premio a nuestros seguidores. Entonces creo que un poco, si vamos al secreto, un poco el secreto es ese. Es un complemento de varias cosas, de tener heladerías lindas, de tener sabores distintos, de tener un helado de calidad, de tener un buen manejo de redes sociales, de hacer juegos, de regalar helado, de hacer eventos para Halloween, para las fiestas, para Reyes. Es un complemento de un montón de cosas que hacen que, no sé si está garantizado, pero que te lleven al éxito. Para ir cerrando, bueno, veo que están instalándose fuerte en todo lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires. Zona sur del Gran Buenos Aires. Ahí tenemos las dos sucursales. ¿Piensan en algún momento llegar a la ciudad de Buenos Aires? Sí. Pensamos, la gente, nosotros acá en Chacomús tenemos nuestra casa central y la fábrica, que están en diferentes sitios, pero Chacomús es un lugar muy turístico. Claro, mucho porteño, muy visitado hacia eso iba. Muy visitado por mucho turista que ya nos conoce y viene exclusivamente a visitar la heladería. Hasta, tenemos mucho cliente de viaje a la costa que entra a Chacomús solamente a ver lo que vio en las redes sociales y demás, a levantar su helado y a volver a la ruta y seguir camino a sus vacaciones. Y la realidad es que todo el mundo nos hace esa pregunta. ¿qué es lo que pasa que todavía no tenemos una sucursal en capital? Y la realidad, te voy a contar, es que estamos muy próximos a llegar, si Dios quiere va a ser esta temporada, te estás llevando una primicia para todos los seguidores que todavía no saben nada. Y la realidad es que sí, hicimos un poco de base en lo que es zona sur, hoy tenemos 14 sucursales en zona sur, tenemos sucursales en pueblos aledaños a Chacomús y después también una sucursal en la provincia de San Luis y una sucursal en la provincia de Mendoza, que también se manda todo desde acá de Chacomús. Y si Dios quiere, este año vamos a abrir 5 sucursales nuevas que ya te conté una primicia de que vamos a desembarcar si Dios quiere en lo que es capital federal, todavía no tenemos bien definidas las zonas. No el barrio, todavía no es el barrio. Todavía no, eso es un trabajo que se empieza a hacer ahora cuando finaliza nuestra temporada que está en breve a finalizar, se empiezan a hacer estudios y demás a ver dónde, obviamente van a ser en lugares claves o multitudinarios, con rotación, que todo el mundo conoce exactamente y la realidad que también estamos con un proyecto de abrir sucursales en lo que es la costa atlántica, así que en todo momento trabajando y dándole trabajo a mucha gente que eso también es importante y en pleno crecimiento, seguimos, gracias a Dios, en pleno crecimiento. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto, muy linda la historia. Están invitados a venir a visitarnos alguna sucursal que les quede cercana a probar esos sabores que tanto te llamaron la atención y que me hablaban. La gente, cuando pase por Chascomus en vez de parar a comprar medialuna que para comprar helado. O las dos cosas, medialuna para el mate y el helado para la tarde. No hay problema. Te mandamos un saludo, Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto y por dejar contar nuestra linda experiencia. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Fue Matías Ruiz, dueño de la cadena de heladerías, señor Yuppi.